Acabo de hablar con el abogado, dice que tiene mucha esperanza en nuestro caso, espero que podamos comprobar tu inocencia y recuperes tu libertad. Zeynep, por favor, encuentra la manera de que Lif venga hoy. Tengo un mal presentimiento, por favor. Ahora sí sabrás quién soy, Melek. Llevarse en el camino correcto, el único que te llevará hacia la verdad. ¿Y si mi hermana no gana su libertad? ¿Cómo voy a detenerme? Melek. No, no puede ser. ¡Mami! Hija. Mami, ¿a dónde te llevan? Tengo que irme, mi amor. Mami, quédate, espera. Elif, lunes a viernes, 7 de la noche. Rompiste la promesa que me hiciste. No importa, no importa, Kenan. Bueno, Melek. No, no quiero volver a verte otra vez. Sé que estarás mejor a donde vas. Irás directo al infierno. Es ahí justo donde perteneces. Elif es mi sobrina. Es hija de Kenan. He pasado toda mi vida creyendo en ellas. Me siento como tú. Elif, lunes a viernes, 6 de la tarde. El todo se va con vos. Tenemos que ser muy fuertes. El destino la obligó a crecer. La rosa simboliza la pureza y la inocencia, Melek. Nuevas emociones. Yo te amo, Melek. Nuevos retos. ¿El doctor? Dijo que tengo unos meses de vida. No es así. Mi tío no puede morir. Nuevos caminos. Mi esposa está en esa morgue. Ahí. Elif, lunes a viernes, 6 de la tarde. El 12, va con vos. La búsqueda imparable ha llegado a su fin. Madre. Ahora tienen que luchar por rehacer su vida juntas. Yo también te extrañé, amor. Quisiera volver a casa. Ambas nos vamos a separar. Te lo juro. ¿Está bien? Elif, junto a su madre, buscarán su felicidad. Mi amor, no vayas a hacer ruido. No podemos dejar que nos escuchen. Pero no será nada fácil. No puedo creer que ese hombre viva aquí. ¿Sabes qué hacer en el momento en el que la veas, verdad? No quiero que te equivoques. Está bien, jefe. No te pierdas Elif, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde. Solo por la pantalla de Canal 12. Madre e hija siguen buscando tener una vida juntas. ¿Qué vamos a cenar, dime? Prepara tu pai favorito. ¡Qué delicia! Es que no soporto verte tan triste, mamá. Calma, amor. Todo va a estar bien, pero confía en mí. Junto a nuevos amigos, seguirán luchando por su felicidad. No me preocupa, mientras podamos seguir viviendo juntas. Siempre. La vez que esté con ustedes no me importaría vivir en una cueva. Pero una vez más, las adversidades del pasado se harán presentes. ¿Por qué huyes de la atracción? Y quiero que diga la verdad. Mejor pregúntele eso a su jefe. Le aseguro que él lo sabe. No te pierdas Elif, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde. El 12 va con vos.